Lo que conozco de ella es las mujeres que deciden no tener hijos, ¿verdad? ¿Y qué piensas de eso? ¿Lo aplicarías a tu vida? Definitivamente sí, sería como el de aplicarlo a mi vida porque en una sociedad que estamos viviendo hemos organizado nuestras prioridades y considero que ser madre es una responsabilidad muy grande si no es la responsabilidad más grande que existe, ¿verdad? Y si no eres capaz, cuando tienes los recursos económicamente o como sea, de mantener a un hijo pues considero que es muy sabia esa decisión y la respeto, la respeto de la mujer. No pienso que es incorrecto, mi hermana piensa de esa manera. Yo soy bien diferente, yo sí quiero tener hijos, pero es de acuerdo a la persona, pienso. Pues no me molestaría no tener hijos como que por el aspecto biológico que dicen que es como que un timer, que tú tienes un cierto tiempo y no sé yo, en esa parte no me molestaría porque yo no tuviese ningún problema de auto. Yo no he llegado a esa madurez, siempre uno pues sienta la presión y están las abuelitas, ¿cuándo viene el nieto? ¿cuándo viene el nieto? Gracias a ella, ya mi prima va a tener el primer nieto, que me saca esa presión por un par de años. Este, pero pues yo espero superarlo y aún así pues tener un hijo. No sé cómo explicarlo, es tener el hijo porque quiero, no, junto a mi esposa, no porque sienta alguna presión de un familiar o de la sociedad. Yo pienso primero graduarme, trabajar, estabilidad primero para poder darle esa estabilidad al ser que tenga. A postregar un poco la decisión de tener un hijo pues es una realidad y en mi caso, si mi pareja decide no tener hijos o postregar un poco pues yo estaría de acuerdo, lo entiendo porque nos afecta a los dos la situación económica y tener un hijo no está fácil en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.